Un importante anuncio realizaron las autoridades en el CESFAM de la Florida Antalca. Ahí presentaron el nuevo programa de test de antígenos, el cual permitirá saber en menos de una hora si una persona es portadora de coronavirus. Además de evitar la propagación de este durante la espera de resultado, el cual podría llegar después de 72 horas en una toma de examen normal. El objetivo de este testeo y para poder ir aislando a las personas de manera correcta, ir controlando esta pandemia. La idea es poder implementar esta técnica en toda la comuna de Talca. El día lunes ya se partirá también con el SAPU de Carlos Trup y luego con el resto de los centros de acá de la comuna de Talca. Este test será una importante herramienta para la detección y contención del coronavirus. Esto por su alta efectividad. Alrededor del 93% de los pacientes, pero es importante destacar que son solamente pacientes sintomáticos. Entonces la idea sería en los SAR o en los centros de salud ver los pacientes sintomáticos y los asintomáticos, bueno, seguir trabajando con la búsqueda activa que tan bien nos ha hecho y que tantos pacientes nos ha permitido encontrar en las calles y en los distintos lugares que se están realizando semanalmente en la comuna y en realidad en toda la región. A pesar de contar con una herramienta más eficiente, el llamado para la comunidad es el mismo, a seguir tomando las medidas de autocuidado para que disminuyan las cifras. Seguir realizando el autocuidado, evitar las salidas si son innecesarias, evitar también las aglomeraciones, evitar también los desplazamientos innecesarios. Yo ahí quiero insistir y reiterar ese llamado. Efectivamente, como usted bien dice, llevamos ya más de dos semanas de cuarentena total. Esperamos que obviamente empiece a disminuir ya a partir de la tercera semana y creemos que va a ser así, pero apelar a la conciencia colectiva y a la responsabilidad personal. La toma de este test comenzará el día lunes en el CESFAM Calostrup. De ahí se realizarán en los otros centros de salud hasta expandirse a las distintas comunas del Maule. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!